Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy vengo con otro haul rebajil. En este caso va a ser de Lefty's. He ido hoy mismo y he encontrado unas cositas a muy buen precio, así que he decidido grabar rápidamente para mostraros las cositas por si queréis ir a buscarlas. Pero antes que nada, si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo porque es totalmente gratis y es solo para no perderte ninguno de mis vídeos. Y también a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Y también quiero aprovechar para mandar saluditos a Susana, que es una chica que me encontré en Lefty's de Gran Vía hace tiempo y prometí saludarla pero se me ha olvidado. Así que Susana, un besito, muchas gracias por mirar todos mis vídeos, la verdad es que fue una alegría encontrarte. Y bueno, no nos vamos a enrollar más y comenzamos con este vídeo. ¡Dentro vídeo! La primera cosita que os enseño es esta sudadera que estoy segura que os va a encantar. Es la sudadera de Gris. ¿A quién no le gusta Gris? Es la típica película que todas hemos visto en nuestra infancia. Y bueno, la encontré, estaba a tan solo 3 euros. Me cogí la talla M, es blanquita, es una sudadera básica. Yo la verdad es que tenía ganas de comprarme sudaderas en este invierno para conjuntarlas así con blazers, con falditas, es decir, combinarlo informal con lo formal. Así que bueno, me pillé esta que me encantó, me parece muy divertida, muy graciosa. Y bueno, tiene como veis la imagen de Gris. Yo creo que esta no os la podéis perder si la encontráis por ahí, no dejarla porque está a tan solo 3 euros. Como os dije que tenía ganas de sudadera, me cogí esta también. Es una sudadera en color gris básico. Lo único que tiene es la imagen aquí de una chica. La imagen está muy bonita y también las tonalidades de la sudadera me parecen muy bonitas. Esta también estaba a 3 euros, aunque aquí ponga 6 euros. Estaban todas las sudaderas a 3 euros. Me parece que este color combina con muchas cosas y además la sudadera se ve muy elegante. Valía antes 15 euros, así que aprovechar. En la zona de camisas encontré esta. Las camisas estaban todas también a 3 euros. Y bueno, yo me la pillé, como veis, es una talla XL. Yo vi que estaba a 3 euros y habían dos creo, que estaban a 3 euros y eran XL. Y dije, me las pillo aunque sea una XL, no me importa, aunque me quede grande porque es un color básico. Yo en las camisas me voy a los colores básicos porque son colores que puedo combinar con todo. Y bueno, la cogí, me di, me gustó. Y luego en caja resulta que la habían etiquetado mal. Pero ellos saben que bueno, cuando son ellos los que se equivocan, te tienen que cobrar el precio al que está etiquetado. Yo no tuve que quejarme ni nada, ellos simplemente ticaron al precio que está, que es 3 euros. Esta camisa en realidad está en temporada y vale 8 euros. Y lo que me gusta es que es un tono bueno, entre celeste y lavanda. Es un color básico para usar debajo de jerseys, para conjuntar luego en primavera. Esto es lo que hay que buscar, camisas en tonos básicos que te conjunten con absolutamente todo. Bueno, esta sí que estaba totalmente de rebajas y era el precio el que tenía que tener. No tengo la etiqueta, se ve que se le ha caído. Pero estaba a 3 euros y como veis es una camisa básica de verde así militar. Es preciosa, me encantó. Ahora tanto para invierno como cuando entra un poquito la primavera. Creo que esta camisa es muy bonita en tonalidad así verde militar. Combinada por ejemplo con un pantalón así marroncito crudo o beige muy clarito. Puede quedar preciosa creando ese look tipo safari. Y bueno, me costó solo 3 euros. Me encantan los botones que traen. Son estos botones que tanto se están llevando ahora. Me parece una camisa preciosa. Y es eso que es un color básico que puedes conjuntar con todo. Encontré también chicas este enterito que es largo hasta abajo. Y es muy ancho en la parte de las piernas. Yo tenía muchísimas ganas de comprarme un peto de este estilo así de cuadros. Me parece que es muy bonito, muy elegante. Tanto para looks de vestir. Te sirve tanto para invierno como para verano. Porque yo ahora esto me lo pongo con una camisa abajo de color celestita. Y queda precioso con unos tacones. Viste muchísimo y luego en verano también me lo puedo poner con una camiseta manga cortita. Este peto puede quedar precioso. Como veis tiene este detalle de los botones aquí. Y luego simplemente la tela deciros que es elástica. Es decir, estira. Y que en la parte de las piernas es muy suelta. Y todas estas cosas están a 3 euros. Habían también pichis a 3 euros. Pero yo pichis tengo prácticamente de todos los colores. No me hace falta. Pero si queréis vestidos y pichis ir a lefties que están todos a 3 euros. La siguiente cosita que encontré fue este peto. Este peto lo vi hace una semana. Y creo que estaba a 6 euros. Pero no me atreví a traerlo. No sé por qué. Luego cuando volví a mi casa me arrepentí. Luego ya no lo encontré. Y hoy lo he encontrado. Y chicas estaba a 3 euros. Aunque aquí pone que vale 25. Este peto es de rebajas. Y vale solo 3 euros. Deciros que es un peto básico. Es como de tela de pana. Pero es una pana muy finita. Es una tela que estira. Así que sienta perfecto. Queda muy bonito. Esto para invierno. Este tipo de petos así. En un color negro. Creo que es muy vestidor. Y se abre por los costados con esta cremallera. Y luego también tiene una cremallera aquí. Que me parece preciosa. Porque es de adorno. Es un peto que me encanta. Así que fue verlo y me lo traje. Esto es una prenda que voy a tener en mi armario muchos muchos años. Porque es un color básico. Las dos últimas cositas que me cogí las compré la semana pasada. Así que me costaron 4 euros cada una. Pero sé que ahora este tipo de prendas están a 3 euros. Por si querés ir a buscarla. Lo primero que me compré fue este short. Que es un short de tela así como algodón. Tiene bolsillitos. Y es un short de rayas. Tiene aquí pinzas. Me parece un short muy elegante. Muy vestidor. Me queda muy suelto. Y me gusta muchísimo. Porque así voy bastante fresquita en verano. Es un tono rosita pastelón. A mí me costó 4 euros. Pero este tipo de pantalones y faldas están todas a 3 euros. Por si querés ir a buscarla. Y lo siguiente que me cogí fue este short. Que es un short básico. En tonalidades azules. Lo único que tiene es que la parte de delante se abrocha con botones. Es toda abotonada. Y simplemente me lo cogí porque este pantalón estaba a 4 euros. Deciros que ahora si lo encontráis está a 3 euros. Pero bueno yo me lo cogí porque es un pantalón azul básico. Que yo en verano me pongo muchísimo. Utilizo muchísimo para diario. Y a 4 euros me merecía la pena. Y bueno me viene muy bien para eso. Para ahora cuando venga el veranito. Porque luego te quieres comprar estos shorts. Y te valen 20 euros. Un trocito de tela. Y bueno por 3 euros. Aunque a mí me costó 4. Creo que merece la pena que aprovechéis. Y bueno chicos y chicas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Esas han sido mis compritas en Lefty's. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así dejarme muchos me gustas. Decirme a ver si encontráis alguna de estas prendas. O si encontráis chollitos. También decírmelo para que yo vaya a buscarlos. Yo me despido por el vídeo de hoy. Pero nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.